La historia entre Olimpia e Independiente de Avellaneda por el pase de Richard Sánchez sumó un nuevo capítulo. La institución de Parauno emplazó al equipo argentino hasta ayer al mediodía para que decida si contratará o no al mediocampista paraguayo. La gente del Rojo se volvió a comunicar con el presidente Marco Trovato y presentaron una nueva propuesta, 5.500.000 dólares por el 80% del pase de Sánchez de este monto 4,5 millones de la moneda norteamericana, libre, recibiría el decano, el otro millones para el jugador que irá recibiendo su parte en forma fraccionada. Si se concreta la operación y se firma el contrato, al momento del mismo Richard recibirá 200.000 dólares, el atleta quiere jugar en el elenco argentino y este lo quiere, son grandes las posibilidades que finalmente la transferencia se cierre, pero hasta que no se estampe la firma, nada es seguro.